Ayer jueves Kanye West se presentó como el invitado especial de Jimmy Kimmel Live, una aparición que derivó de una petición del propio rapero para dejar en claro varios detalles respecto a sus últimos discos y su vida personal, incluyendo un largo segmento sobre el presidente Donald J. Trump la entrevista llega un mes del lanzamiento de su octavo disco de estudio como celista, Ye, 2018 y de su aclamada colaboración con Kid Gadi en Kids and Ghosts, 2018. La entrevista sobre Trump tras hablar y bromear respecto al impacto que, su último par de trabajos han tenido dentro de la industria de la música, con millones de dólares generados por ventas y reproducciones de streaming, Kimmel empezó a cuestionar a West respecto a su apoyo al presidente Donald Trump. West se mantuvo firme en las ideas que ha estado presentando hasta ahora, argumentando que su defensa se potenció cuando todos lo empezaron a presionar para que cambiara su ideología política se supone que los negros tenemos que pensar de forma uniforme y ser todos demócratas, como músico afroamericano todos quisieron seleccionar a mi candidato, declaró West visiblemente enfadado. Cuando les dije que votaría por Trump, muchos me dijeron que mi carrera acabaría. De acuerdo a lo declarado, a él le costó trabajo recuperar su confianza tras la hospitalización del 2016 pero asevera que utilizar la gorra de Mac America Great Again fue algo que lo ayudó a superar el miedo. Los liberales no pueden bulearme, ni las noticias ni la comunidad del hip hop porque, en este punto, si tengo miedo de ser yo, ya no soy yo. Sin embargo, cuando Kimmel lo retó a defender las políticas de Trump, West quedó en silencio. Dijiste una vez que George Bush no se interesó en la gente negra y quiero saber qué te hace creer que Donald Trump sí lo hace, encrepó sin resultados el presentador de televisión, pues el artista guardó silencio y no hubo más opción que cambiar de tema. La entrevista sobre su vida familiar en medio de la controversial entrevista, Kanye expresó que el amor puede curar, mucho. Cuando veo a la gente atacar al presidente, me pregunto, ¿por qué no intentar lo mismo, pero desde el amor? Uno a uno podemos desactivar la bomba nuclear del odio que constituimos como sociedad, solo con pensar en los demás como en nuestra familia y con tratarlos como tratamos a nuestros hijos. De esta manera el tema se volcó de lleno en su familia, integrada por Kim Kardashian y los tres hijos de ambos. ¿Tener hijas cambió tu actitud sobre las mujeres? Preguntó el presentador, obteniendo como resultado una de típica respuesta políticamente incorrecta de Kanye, para nada, sigo viendo por nubiasas cosas, mis categorías favoritas son black and white co-wouples, comentó. Desde que la entrevista salió al aire, muchas personas tomaron las redes para hablar respecto al incómodo momento de la conversación de Kanye West, su gusto por la pornografía y su reiterada demostración de apoyo a las políticas de Donald Trump. Kanye West es un rapero, cantante, músico, diseñador y productor musical. West alcanzó renombre cuando participó en la producción del álbum The Blueprint, 2001, de JZ.My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 2010. Se publicó en noviembre de 2010, y es considerado el mejor álbum del rapero así como uno de los mejores álbumes de rap jamás hechos. Tras años de amistad, en junio del año 2012, se confirmó su relación sentimental con la empresaria, y no menos polémica, Kim Kardashian. Más información en MSN, ¿a quién prefieres, Drake o Kanye West? Video del país, haz click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.bit.ly barra 12 nt2wz5 imagen televisión un cancelar 00434 configuración desactivado HDHQS de lo a quién prefieres, Drake o Kanye West? ¿A quién prefieres, Drake o Kanye West? El país, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París de www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 así comenzaron el año 2018 Los Famosos, El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, El Erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas, Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Vansowubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de venta Quilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowubis 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Vansowubis 05 Vansowubis 055 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 Vansowubis 055